ha pasado una semana desde la salida del nuevo mundo así que hoy nos toca evaluar qué tanto impacto estas nuevas cartas en el metajuego hola que estás aquí con otro vídeo de yu-gi-oh duel links y el vídeo de hoy va a abarcar todas las nuevas cartas tanto link revolution selection box como cybers code clavada cybers code no hizo nada así que podemos ignorarlo y de aquí prácticamente las únicas cartas pues son más que nada el monstruo link 2 que varios de ex links van a tener y también la ofensiva la carta de trampa igual muy buena carta para robar monstruos y lo mejor de todo es que los monstruos no se regresan pero principalmente lo que vamos a ver es la nueva caja esta caja nos trajo muchas cosas interesantes primero vamos a ver los arquetipos en específico magos oscuros con la maga morena y también el alma eterna muy buenas cartas para mago oscuro van a querer los magos oscuros ver en esta caja creo que sí lo bueno es que no necesitan tantas copias de las cartas pero con dos almas eternas es más que suficiente y de las más morenas si podrás meter las tres porque es como un buscador pero igual si no las tienes puedes meter menos copias igual yo creo que mañana les voy a estar subiendo el vídeo de este deck de hecho hoy vamos a grabarlo en directo que de hecho les voy a mostrar también una versión free to play con solamente un circulito así que únanse al canal de twitch links en la descripción vale luego también tenemos el deck de goki este la verdad es que no está habiendo tanta jugabilidad yo esperaba que tuvieran alguna habilidad muy buena pero parece que no lo hay igual todavía hacen falta varias cartas y es posible que cuando salgan le den ahora sí una habilidad decente luego nos pasamos al deck de salaman grande este sí es el que ha impactado mucho en el competitivo ahorita lo vamos a ver más a detalle pero sí tiene muy buen espameo y con las cartas que vinieron con soul born en por su nivel es justamente las que se necesitaban para hacer que este deck fuera realmente competitivo igual ya subí el vídeo de este deck por si quieren ver los combos por si quieren ver cuáles son las jugadas que tiene luego tenemos el deck de cibersos aunque este es más que nada cartas genéricas para cibersos recuerden también los salaman great son cibersos así que pues pueden poner las mismas cartas en ese deck ejemplo estas dos cartas son muy muy buenas para cualquier de ciberso ambos decks tanto salaman great como éste lo están usando ambas son cartas buscadoras y por eso es que ya sabes de los de cibersos y te gusta alguno sabes que vas a tener que sí o sí agarrar esta cajita para el futuro y bueno una última carta que tampoco es de arquetipo es la olla de dualidad únicamente para decks que pues casi no hacen invocaciones especiales o que no quieren hacer invocaciones especiales en su turno como por ejemplo en este caso fue el mago oscuro la única que podría hacer sería la maga morena pero la puedes también dejar como hand trap todo lo demás es en el turno oponente que lo puedes hacer entonces buena carta te salieron una carta así que en general pues sí se veía que desde un principio iba a ser una caja decente aunque no te gustaran los arquetipos de la caja pues si habían cartas importantes para después y bueno aquí no aparece pero también está el kaiju y la carta de trampa que está también decente pero así la pregunta qué tan buenos se hicieron los decks de esta cajita primero vemos cuáles son los mejores decks de esta caja aquí únicamente estoy mostrando todos los decks que están usando por lo menos una carta de esta nueva caja y de las estructuras y todo eso los últimos cuatro decks no son parte de arquetipos de la nueva caja pero lo que están usando es más que nada cartas como la carta de trampa que viene en la caja o también la carta de trampa de la selection box pues esos últimos cuatro lo podemos ignorar y lo único que nos interesa es los primeros cuatro de arriba por cierto link de esa fuente en la descripción vale entonces primer lugar salaman grande con 111 personas que están usando este deck un buen de personas los están usando y es 10 veces más usado que el segundo deck más usado bueno segundo y tercero dark magician y goki con solamente 11 personas usando nuevas cartas para estos dos decks entonces es impresionante la cantidad y luego en cuarto lugar tenemos calis mundial que también grabaremos el vídeo ya sea el día de hoy o mañana así que atentos al twitch pero bueno cómo se compara esto ahora sí con el competitivo actualmente porque esos únicamente son decks con cartas nuevas ahora sí decks usados también cartas viejas sin usar ninguna carta nueva podemos ver ya un poco la diferencia ya se colocan otros decks también pero aún así salaman grande tiene prácticamente cinco veces más que el segundo lugar entonces sí o sí se coloca como el indiscutible tir 1 seguido por los héroes con nada más 23 aún así en comparación al tercer lugar que son galaxy ice y nada más tienen 13 es prácticamente el doble y eso que ya héroes ya ha sido tocado por la banlist de hecho ya héroes ya está definiendo por una habilidad y no no es héroe favorito todos decían que esa habilidad tenía que ser tocada pero no tuvieron que tocarla nada más con una sola carta listo se acabó ahora están usando héroe herido bueno como habilidad principal tengo que decir porque obviamente también tienen otras habilidades aunque le toquen esa habilidad pueden cambiar fácilmente vale por último tenemos galaxy ice como dije no hay nuevas cartas para este deck pero aún así como todos los decks fueron tocados pues este deck al ser uno de los más baratos y al estar decente pues puede ver su competitividad vale pero aún así salaman grande número uno indiscutiblemente vámonos a ver ahora el catálogo de popularidad las cartas más usadas en todo el juego no importa si son rangos bajos o rangos altos recuerden lo que vimos del competitivo son básicamente puros rangos altos y vale obviamente primero las estepo las tres estepos que siempre vemos pero ya estamos viendo ahora aún más le de cuervo porque porque funciona funcionaba muy bien contra black rose muchos lo consiguieron y lo bueno es que también funciona muy bien contra salaman grave pero si ya estamos viendo también salaman grave por aquí y también estamos viendo la nueva carta u r que no mencioné de la nueva caja como decíamos era una staple decente muy buena para poder frenar algunos combos así que para los que estén empezando si es una muy muy buena carta y para los jugadores competitivos obviamente es una opción que dependerá del competitivo actualmente vale entonces vemos a después de las staples vemos puramente las cartas de salaman grande todas las cartas salaman grande básicamente y luego ya empezamos a ver galaxy ice entonces vemos que es más o menos como un reflejo de lo que es el competitivo luego tenemos el dark magician también creo que lo único que hace falta es héroes no entonces si el único que hace falta es héroes de los que veamos en el competitivo pero de ahí en fuera está exactamente igual que el competitivo eso es general luego puramente monstruos ahora sí podemos ver primero salaman grande pero dar magician luego galaxy ice y luego ahora sí héroes y un poco de blue ice blue ice siempre se ve por ahí pero bueno de cartas de magia también vemos lo mismo me impresiona que incluso más arriba que algunas este por ser tenemos este post y más arriba de eso tenemos las cartas salaman grande muy impresionante esto y luego nos pasamos a lo que son las trampas a mira de hecho número uno punto de aviso la nueva carta de trampa muy bien y ya luego vemos rugidos salaman grande si tienen desde el cuervo pueden quitar esta carta del cementerio recuerden para poder contrarrestar un poco al deck y del extra deck voy a impresionar que no vean los links por aquí en me impresiona ver primero los exit de precisamente los galaxy antes de cualquier otra cosa luego los exit que están usando los magos oscuros y ah cabrón ah me parece que no está actualizado eh porque según yo en todo vimos unos cuantos links y cuando vimos todo vemos el primer link aquí después de el dragón rebellion eso quiere decir que justamente después del dragón rebellion que está aquí debería estar el link 3 salaman grande entonces si no está actualizado esta parte pero las demás si por alguna razón ni ideal por qué pero bueno y por habilidades populares número uno alzarse en el valle de las llamas la habilidad salaman grande que te mete una copia de estos y aparte podrá meter otra copia más si es que tienes dos mil puntos de vida o menos es decir se nota en todos lados que salaman grande es lo que está dominando no podemos decir otra cosa todos los datos tanto competitivo como dentro del juego no están diciendo que es el deck número 1 actualmente el deck más usado el deck tir 1 tir 0 si lo quieren decir porque creo que este deck si merece ser llamado tir 0 pero no díganme ustedes qué opinan en los comentarios ya saben si quieren ver cómo se mueve el deck links en la descripción aquí están los links de hecho what the hell por qué están acá pero bueno creo que conami se equivocó por aquí esto no es parte del deck principal es del extra deck vale por parte será todo muchísimas gracias por haber visto este videito ya saben que para cualquier cosa noticias y filtraciones acerca del juego están en el canal correcto nos vemos en la próxima bye y